Esta es la industria. En el pasado video estuvimos hablando de la suspensión de las elecciones en República Dominicana, elecciones generales municipales del domingo 16 de febrero del año 2020. Tenemos que seguir hablando de este tema ya que luego de la situación que se presentó ha surgido una crisis en el país. Crisis que se ha manifestado debido a un número de protestas que se están haciendo en todo el territorio nacional. Principalmente frente a la sede central de la Junta Central Electoral en la Plaza de la Bandera en la ciudad de Santo Domingo. Justo ahí donde se junta donde se junta la avenida Luperón con la avenida 27 de febrero. Señores, hay otras protestas que se han visto en ciudades como en Santiago de los Caballeros, en Puerto Plata y en otros lugares que también se están anunciando otras protestas en otros otros en más lugares. También fuera del país en lo que es, por ejemplo, Lawrence, Massachusetts. Me imagino que debe estarse debe de estarse programando algo para hacerlo en New York. Y así por el estilo, así por el estilo, señores. Entonces, lo que nos toca ahora es nosotros asumir una posición, sea cual sea, y adherirnos a ella. Entonces, yo quiero tocar diversos puntos porque esta parte está trayendo mucha controversia, obviamente, entre los diferentes sectores. ¿Por qué? Porque cada quien está interpretando esta situación de maneras distintas. Me explico. Las personas que están en el poder, en República Dominicana, el partido, el PLD y sus simpatizantes están entendiendo y tomándose como que estas protestas son directamente en contra de ellos. Hay mucha gente que está protestando y sí está protestando contra ellos. Hay otros que están protestando contra la Junta. Hay otros que también están protestando, pero entienden que lo culpable de esta situación no es el PLD, sino los partidos opositores, Leonel Fernández, Luis Abinader. Incluso, hay una situación en curso donde se está investigando a un técnico de la compañía de telecomunicaciones, y a un personal militar que era, me parece que un coronel que supuestamente era uno de los seguridad del candidato a presidente Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno PRM. Entonces, yo quiero aprovechar este punto para yo decir mi percepción personal. Algo que tenemos que estar claros es que las investigaciones, si es que hay investigaciones, no han concluido, no se ha establecido claramente un responsable de la situación que ocurrió. Mientras tanto, el responsable es la Junta Central Electoral, porque es el organismo que fue dueño del proceso y quien tenía en sus manos la responsabilidad de velar por qué ese proceso se efectuara de la manera correcta. También ha circulado en internet un video en el cual se ve la reunión que sostuvieron los diferentes delegados de los partidos políticos en conjunto con el presidente de la Junta, algunos de los jueces titulares de la Junta, en donde se ve claramente a los partidos sugiriéndole al presidente de la Junta que no, o sea, que la suspensión fuera general y no solamente donde el voto era automatizado. Esto descarga un poco a la Junta ya que le quita un poco de responsabilidad de que no fue tanta unidad de la Junta de suspender las elecciones generales, sino que la Junta tenía más bien una inclinación de suspender las elecciones solamente donde el voto era automatizado y entiendo que desde un principio esa fue la intención de haber separado una parte automatizado y una parte voto manual. También se han visto comentarios, por ejemplo, Diosdado Cabello, funcionario del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela hablando pestes de República Dominicana, del proceso, hablando un reguero de estupideces, diría yo, ya que demasiados problemas tienen ellos allá para él estar haciendo ese tipo de comentarios. Entonces, ¿qué yo quiero que aprovechar? Yo quiero aprovechar para decir algunas cosas que yo he podido notar en cuanto a este tema de las protestas. A mí me han molestado sobremanera algunos comentarios que he escuchado. Por ejemplo, una persona que estuvimos hablando por un grupo de WhatsApp que estaba diciendo que él entendía de que estas protestas eran financiadas por partidos de la oposición. que tenemos que estar claros es una posibilidad. No podemos negarnos ante ello. Y exponiendo que, como él había visto que habían sucedido en ocasiones en la universidad que él estudia, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, grupos políticos habían financiado protestas para inclinar la balanza según sus intereses. ¿Por qué a mí me molesta o me molestó? Me molestó porque yo he visto personas que yo conozco personalmente asistir a las protestas de una forma desinteresada, de una forma como que le duele lo que está pasando. He visto personas de cerca con ese sentimiento. He visto testimonios que me parecen verídicos, que me parecen reales. Yo no digo que ahí en ese grupo de que estén protestando no haya gente con intereses políticos. pero también hay mucha gente que lo está haciendo porque realmente le duele su país. Y yo me voy a tomar yo como ejemplo. No he asistido a las protestas pero yo entiendo perfectamente la frustración que sienten ellos porque la sentí y la siento. La sentí cuando el proceso electoral se paró. Me sentí... Yo le voy a describir cómo yo me sentí. ¿Qué pasa? Porque yo por dos aspectos yo soy una persona muy organizada soy muy organizado y trato de dividir las cosas y así soy en lo personal trato de dividir las cosas divido las cosas. Yo tengo intereses políticos ya que yo tengo familiares que están participando en el proceso pero también tengo intereses generales donde yo tengo un interés de que sea lo mejor para la nación y al mismo tiempo entiendo la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces le voy a hablar desde el punto de vista de mis intereses para la nación. Me sentí mal porque pensé en todas las personas que asistieron a las elecciones se levantaron temprano y fueron votaron y ese derecho que tienen de votar no fue tomado en cuenta. No se les permitió tomar en cuenta su intención. Me siento mal por todas aquellas personas que participaron como funcionarios en la mesa que tomaron entrenamiento que lo entrenaron para un tipo de voto que ya no se va a utilizar. Todo ese tiempo que perdieron. Me siento mal por los delegados de los partidos políticos que fueron y que también hicieron mucho esfuerzo por estar ahí por participar por proteger los votos de su partido y también su esfuerzo fue en vano. Me siento mal hasta por las personas que no fueron a votar porque aunque no votaron de cierta manera hicieron su aporte para que las elecciones se realizaran pagando sus impuestos. pagando impuestos cada vez que compra combustible impuestos cada vez que compra cualquier bien industrializado cualquier servicio entonces no es justo para nadie no es justo para nadie lo que ocurrió entonces yo entiendo perfectamente que el pueblo y una parte del pueblo se sienta como se siente entonces no podemos ser tan ciegos donde nosotros tomemos esta situación y queramos verlo desde un punto de vista como como decirlo desde un punto de vista donde aún en esta situación estamos hablando por intereses particulares los intereses particulares en este momento no importan ya lo que nosotros no queremos es que hagan con nosotros lo que quieran y eso es algo que tiene que estar claro y es lo que dice estuve viendo un humorista que estaba que se puso serio en las redes y estaba diciendo a nosotros no nos importa si los equipos fallaron a nosotros no nos importa lo que pasó a nosotros lo que nos importa es que nos vulneraron nuestro derecho y eso es lo que nos hace a nosotros eso es lo que nos hace a nosotros protestar ahora bien vamos a hacer un análisis un poco menos emotivo y más calculador de la situación la pregunta del millón es oigan bien a quien favorece esta situación según mi análisis yo creo que el gran favorecido de esta crisis es leonel fernández que es el presidente y candidato presidencial del partido fuerza del pueblo porque porque es una persona que ha venido diciendo y atacando y denunciando fraudes irregularidades en la junta central electoral y irregularidades en el proceso y cuando sucedió lo que sucedió leonel tomó mucha relevancia ya que empezaron a decir que él tenía razón en lo que estaba diciendo anteriormente por ese lado más que nada va a salir favorecido en cuanto a la opinión pública probablemente aumente su preferencia entonces es una cosa que tenemos que tomar en cuenta otra cosa al partido al PLD esta situación le hace bien o le hace mal yo entiendo que le hace mal porque mucha gente se va a tomar esto a nivel personal contra el PLD entiendo que esto va a desfavorecer el nivel de popularidad del candidato presidencial de sus candidatos no tanto de los municipales pero mucho más al presidencial a menos que el PLD esté pensando dar un golpe maestro tomando esta situación de confusión como base que podría ser pero esta situación está tan confusa que no se puede ver claramente sobre eso ¿favorece esta situación a Luis Sabina D? yo entiendo que no porque tanto él como Leonel tienen un problema de recursos limitados en esa parte también Leonel tiene un poquito de desventaja un poquito no muchísima desventaja un poquito menos desventaja tiene a Luis Sabina D porque forma parte de un partido mayoritario que cuenta con recursos de la junta pero aún así no le favorece esta situación ya que no cuenta con los recursos que cuenta el partido oficialista PLD entonces ahora nos hacemos la pregunta si toda esta situación a quien favorece es a Leonel podemos nosotros ah pero espérense espérense favorece esta situación a la junta yo creo que lo que peor parados quedan y están después de esta situación es la junta central electoral ya que son los grandes perdedores ya que son los protagonistas del fracaso o los villanos de la película entonces tomando todo esto en cuenta quienes quienes más cercanía al proceso podían tener la junta central electoral y el PLD como partido oficialista entiendo que los demás ya Leonel Fernández y Abinader se le iba a dificultar mucho tener acceso a los recursos y a los medios para poder llevar a cabo un sabotaje entonces tomando en cuenta este análisis tomando en cuenta este análisis yo quiero que lleguemos a una conclusión por lo menos en este análisis de de si de qué pasó en realidad ya tocamos todos esos puntos si vamos vamos a ver algo vamos a ver este caso del coronel no han aportado datos específicos han aportado conversaciones de whatsapp que para mí es información dudosa el técnico de claro estuvo comentando que la policía no está mostrando un interés en esclarecer la situación sino de buscar un culpable y eso hace muchísimo sentido a mí me cuesta mucho pensar que un simple técnico de claro y un coronel van a poder hacer un sabotaje a estos niveles a nivel nacional cuando estamos hablando estamos hablando de 9000 y pico de centros de votación de equipos que no están conectados supuestamente a la internet cómo lo hacen cómo lo logran entonces también si de donde lo vemos a quienes favorecen este escándalo del técnico de claro y del coronel eso favorece al PLD se ve no estoy diciendo que sea así pero se ve como que es una técnica del PLD para tratar de dispersar un poco la opinión para que no se sigan viendo solamente yo como los malos entiendo yo es una posibilidad es lo que me dice el sentido común entonces ahora bien si esta situación nos favorece al PLD ni a la junta que son los principales actores favorece a Lionel pero Lionel tal vez no tiene los recursos para llevar esto a cabo ni tal vez las conexiones para llevarlo a cabo aunque están diciendo que uno de los militantes de su partido que es Roberto Rosario expresidente de la junta central electoral cuando el gobierno era del PLD cuando él pertenecía al partido del PLD tampoco me hace mucho sentido porque bueno hace sentido por un lado porque él puede podría tener algún tipo de conexiones adentro entonces eso queda eso queda en la duda pero aún así también entiendo de que de que la junta haría todos sus esfuerzos por evitar una una situación como esta o sea de que de que un agente externo como ellos hayan podido sabotear a las elecciones bien les decía si el PLD y la junta no le favorecía y eran los órganos que tenían más cercanía al proceso si no fueron ellos si no fue Lionel porque no tenía tal vez los medios para llevarlo a cabo ni a Binader tampoco porque no le favorece entonces ¿quién fue? no sé yo me inclino en este momento más a pensar que fue una situación fortuita y que fue más un tema de de falta de supervisión en el en la ejecución del trabajo en los equipos y falta de de control de calidad porque como me dice la junta a mí que esos equipos salieron bien y llegaron mal y les cuento esos equipos cuando salen de Santo Domingo salen custodiados por los partidos durante todo el trayecto cada una de las computadoras está dentro de una valija que tiene un precinto de seguridad el cual se verifica cuando sale y cuando llega esos vehículos no hicieron paradas extrañas esos vehículos no hicieron no duraron más tiempo del previsto ni ni el ni el tiempo suficiente por lo menos en el caso de Puerto Plata la provincia de Puerto Plata municipio San Felipe se lo puedo confirmar entonces pienso que hubo una ineptitud de la junta en el control de calidad de los equipos yo me atrevería a pensar más eso y aún así entiendo que tiene mucha justificación las las protestas y pienso que tal vez al país le podría convenir el hecho de que le estén echando la culpa al PLD porque entiendo que ya el país debe necesitar un cambio ya empiezan a rezagarse los gobernantes pero no creo que le estén echando la culpa al PLD no creo que se la estén echando con con la suficiente base porque al PLD a quien menos le conviene esta situación es más fácil echarle la culpa al PLD es más políticamente es un movimiento político más correcto para los partidos de oposición pero aún así entiendo que no no se corresponde con la realidad nada yo me gustaría que luego de escuchar este análisis de tu ver los diferentes aspectos y los diferentes puntos dejes aquí abajo en los comentarios tu opinión al respecto y según tu perspectiva cuál es la situación me gustaría también recordarte que estos capítulos son grabados en undercover records arroba undercover records 1 records con z que nos puedes seguir en instagram a la industria en arroba esta es la industria recordarte compartir estos capítulos suscribirte prender las notificaciones y nada muy agradecido por tu sintonía estaremos aquí pronto estaremos en video estaremos estamos trabajando fuertemente mejorar la plataforma para darle un poco más de de carácter eso viene y gracias por seguirnos nos fuimos esta es la industria